Y en esta ocasión vamos a ver cómo agregar y configurar un elemento de imagen en un panel de Chita. Para ello vamos a ir a Agregar y luego vamos a dar clic en Elementos. Estando en Elementos vamos a buscar el elemento imagen. Es muy importante tener en cuenta que nos va a aparecer Galerías y nos va a aparecer Imagen. Vamos a seleccionar Imagen y nos van a aparecer cuatro tipos de opciones. La primera opción nos permite básicamente agregar cualquier tipo de imagen. La segunda opción nos va a permitir agregar una imagen horizontal. La tercera opción nos va a permitir agregar una imagen vertical. Y la cuarta opción nos va a permitir agregar una imagen con sombra. Vemos que tiene un sombreado. Vamos entonces a ver cómo configurar una imagen. Para ello vamos a dar clic sobre la imagen. Y vemos que cuando damos clic sobre ella se activan aquí las opciones de configuración. Si damos doble clic también se nos van a aparecer las diferentes opciones que encontramos aquí en la parte superior de la imagen. Vemos que tiene la opción de guardar. En videos anteriores ya se ha aprendido cómo guardar un elemento. Lo podemos guardar como un elemento personal. Que quedaría aquí en la carpeta en la opción personal para utilizarlo después. Vamos a ponerle acá por ejemplo Imagen Demo. Y le vamos a decir Guardar, Salvar. Cuando venimos aquí a Personal, si vamos a Elementos, se nos va a crear una carpeta de imagen. Todavía no se ha creado. De imagen con esta imagen que acabamos de grabar. La podemos ver en un raticón que ya se haya creado. Tenemos la opción de editar, de ubicar el elemento en la capa que deseemos. Y en el fondo o en la parte superior de las capas. Tenemos cómo centrarlo, agregar un link, duplicarlo, ocultarlo o eliminarlo. Vamos entonces a editarlo. Damos clic en Editar para que se nos active nuevamente el panel. Aquí vamos a tener las opciones. Vemos que en Configuraciones Generales vamos a poder cambiar la imagen. ¿Cierto? Otra opción es que también venimos aquí a la parte lateral. Y al dar clic sobre la imagen, damos en Settings. Y vamos a tener entonces aquí todas las opciones de la imagen. Vamos a cambiar la imagen. Y para ello vamos entonces a agregar una nueva imagen. Vemos que aquí en el directorio de imágenes no tenemos ninguna imagen. Entonces lo que vamos a hacer es cargar esas imágenes que vamos a utilizar. Para ello simplemente vamos a darle clic en Seleccionar. Vamos a darle entonces Seleccionar Archivo. Aquí tenemos entonces la carpeta con las imágenes que vamos a subir. Vamos a subirlas. Con Chip Sostenido podemos seleccionarlas todas y darle a Abrir para que nos suba. Aquí vemos que están subiendo. Aquí las he subido básicamente como las tenía. Pero recuerden que es muy importante optimizarlas, optimizar su peso para que al momento de subirlas o utilizarlas en la web no sean tan pesadas. Para eso yo les recomiendo esta página. Nos permite comprimir esas imágenes que quedan de buena calidad, pero van a quedar con menos peso. Simplemente las suben acá y luego las descargan. Y al subirlas y descargarlas pues nos va a quedar de un mejor peso y nos va a quedar optimizada para la web. Entonces no olviden hacer este pasito antes de subir las imágenes. Aquí, entonces ya tenemos las imágenes. Vamos a agregar este paisaje. Para ello vamos a dar clic sobre la imagen. Y si deseamos editarla, pues le damos clic aquí en el lapicito para editar algunas características. En este caso solamente la vamos a agregar. Damos clic sobre la imagen y salvar. Y listo, aquí ya tenemos la imagen. Hemos entonces cambiado la imagen. Ahora vamos a ver qué otras funcionalidades encontramos. Aquí nos aparece para ajustarla. Si deseamos agregarle opacidad. Aquí vamos ajustando la opacidad de la imagen. Si deseamos aquí entonces configurar un tema de tamaño. Vemos que al ajustar acá se nos va a ajustar de forma simétrica. ¿Cierto? Vemos que el tamaño va a crecer de forma simétrica. Podemos también seleccionar el tamaño máximo en el que se va a visualizar en tableta. Y podemos ya disminuirle para que se vea en versión móvil un poco más pequeña. Podemos agregarle animaciones. Decir en qué tiempo empieza. Y el efecto aquí estaría. Por ejemplo, un efecto flash. Aquí estaría. Aquí nos iría mostrando. Esa sería la animación. Si lento, rápido. Muy lento. Si necesitamos que sea infinito. O sea que siempre se repita. Y cíclicamente se repita esa animación. La seleccionamos. Podemos agregar un tag. Y aquí en avanzado podemos ajustar el tema de las capas que le decía. Si deseamos que quede al fondo de los demás elementos. O como primera capa sobre los demás elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!